Muy buenos días, bienvenidos a esta presentación. La presentación de la novela, la novela de Don Borges Díaz, y que trata de una novela negra estilo de negro. La verdad es que es un placer, esto quiere decir que con lo que este grupo poético y cultural es un grupo dinámico, activo, abierto y que estamos completamente en la actualidad, porque para ello tenemos esta apuesta aquí. Buenos días, me invito a que disculpan por mi mala voz. Novela negra, ahí están tus compañeros, la policía, cómo no va a haber novela negra en el interior de Luis, si va a vivir y sigue viviendo un poco la intensidad de la sociedad. Lo cierto es que la novela que presentamos tras la tempestad, debajo de lo que es el hilo argumental, lo que he visto es una reflexión sobre el origen del mal. que dice que el tiempo no dura todo, nada, pero nada, como el mundial. Como un bucle que va bien y que hoy día desgraciadamente sigue de actividad, pues van con los hermanos. Los personajes principales dejen una trama cotidiana, sencilla, pero repleta de detalles que describen perfectamente el tiempo en el que se desarrolla. Y muchas gracias a los oponentes de la mesa, y que mejor que podría escribir que eso, ¿no? Fueron 23 años en la oficina de un día, que más siete fuera, en total 30 años he vivido en activo. Y, pues, los personajes y el argumento, cuando leáis todo el libro, pues ya veréis qué pueblo son esos, y bueno, pues lo que ocurrió allí. Entonces, muchas gracias, espero que os guste la novela, y que dedicáis, pues, a la opinión, a vuestra objetiva. Buenas tardes, y que paséis un feliz día de San José. ¡Gracias!